Tenemos que aprender a aminorar los límites de velocidad, que es algo muy importante, pero bueno, las sanciones van a ser, no va a haber marcha atrás en las sanciones, para quien no respeten los límites de velocidad es una advertencia y para que luego no se vaya a tomar como una medida recaudatoria. Tenemos que ser respetuosos de las normas de viación. Y donde se puedan preguntar por trabajo comunitario, como lo estamos haciendo actualmente todos los días, ustedes ven personas que están trabajando en los bajocuentes y en diversas áreas y donde a ellos les estamos preguntando horas de arresto administrativo a cambio de trabajo comunitario. Pudiéramos explorar nosotros la posibilidad de que en un principio pudieran regresar a cambio de trabajo comunitario. El tema de la movilidad se ha vuelto algo muy importante en nuestro municipio y en nuestra ciudad. Recordemos que en nuestra ciudad transitan más de 470 mil vehículos, que aquí está más del 70% del padrón vehicular del estado. Entonces somos una de las ciudades que de manera por habitante contamos con el mayor número de vehículos, más de un vehículo por cada dos habitantes de los 847 mil que hay en nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!